En un macabro crimen, un hombre asesinó a golpes a su propio padre y dejó gravemente herida a su madre en el municipio de Danlí, el paraíso, zona oriental de Honduras. La víctima del abominable hecho ocurrido en la colonia Los Pinos fue identificada como Eugenio Chávez, de 73 años, quien fue atacado por su hijo con un palo de roble, según informaron las autoridades. Tras haber acabado con la vida de su progenitor de forma violenta, el hombre atacó a golpes a su madre, dejando la malherida al borde de la muerte. Luego de la brutal agresión, la fémina fue ingresada a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud. Según relataron familiares de las víctimas, semanas atrás el agresor había amenazado con que mataría a su propio padre. Se desconoce si existía una enemistad entre ambos. Luego de acabar con la vida de su padre y herir gravemente a su madre, el violento hombre fue detenido por agentes policiales. Al momento de su detención, el autor del crimen dijo a sangre fría, la golpeé de la nada, nunca lo había hecho. Tras la captura, el sospechoso será remitido a la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal en su contra. El detenido sería acusado por parricidio luego de haber cometido el macabro asesinato de su padre.